vamos a volver a la zona del dragón ¡Déjame! ¡Déjame! Tenemos que recuperar Tenemos que recuperar nuestras almas No me acuerdo exactamente como es Vamos a ver Caminos ¿Pero qué era? ¿Pero qué era? Sí, era una de esas zonas Que no sé que había liberado una Ah mira, está el guerrero ahí matándolo Heeey Vale La tienda Hay que llegar a la zona donde estaba el tío ese de la ballesta Gran peso de... ¡Ostras! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! Vale, no voy a ir por donde está el Drago Porque me ha matado Voy por aquí Justo, pensaba que me iba a disparar fuego aquí también Madre que lo trajo, aquí hay dos Bienvenido a fiesta Roberto es un muerte Te matas, mira, está muerto él aquí, o sea, te pego una llamada y te matas No es el momento Tengo que ir por donde disparar fuego Es que me destruyen Claro, encima tengo esta ropa que me hace menos existencia al culo Claro, encima tengo esta ropa que me hace menos existencia al culo Para ver si no me vienen a atacar, a lo mejor el Drago dispara al fuego Lo mata todo No 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 ¡Suscríbete al canal! Si no es de larga, no puedo. Ahora. Quitado de en medio. Que nos matan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡SUSCAR! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡TOMA! ¡Me metete 19 atrás! ¡Estábamos tirada más... no tiene... No hace falta una... collez O verte o esta... y sí y esto y hemos desbloqueado nada más donde comienzas en la zona esta hemos abierto el puerto y ya ponemos cada enemigo prueba a rodar recién bueno a ver épale relaja, relaja no 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 Ahora que hay otro, míralo. Somos una planta de las malas. No, no voy a cargar con las malas que ya está. ¡Ey! ¿Me están disparando? ¡Ey! ¿Ese bicho me está? ¿Qué es eso? 35 almas me ha dado. Creo que mucho. Escudo de despojo. Fragmento de piedra dura. No veo ningún enemigo más. Los revienta a todos. Mira, hay un pau luchando ahí. ¡Ahí hay alguien! ¡Ey! ¡Bien! Es un escudo. Hay alguien con escudo. ¡Hostia! Creo que me disparó a la lanza. A ver, voy a montar un mensaje. Cuidado con enemigos más adelante. ¿Listo? Es el mayor desconocido. Mira, esto es el puertón. Estamos bajando. Ah, vale. Ahora desbloquearé la otra puerta del otro lado. Venga, bueno. Vamos a ir poquito a poco. La magia me parece... ...demasiado potente, tío. Es que no se ve nada. No veo los cierres del escudo. Mira. Me disparo a la lanza. Yo disparo a la lanza. Me disparo a la lanza. Perfecto. Ya hemos abierto la lanza. Y bueno, creo que esta zona ya está ok. Me falta matar al caballo ese de la mirada roja. Siguen intentándolo. Mira, la lanza. Y eso es un boss segurísimo. No avances sin juego. Me reviento con mi magia. Me encanta el arma derecha con llamas. Vamos a intentar utilizar el fuego. Vamos a luchar contra el monstruo. Pero esperate un segundinho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!